Yo aquí comenté dos cosas. Una es que la gente le valora mucho más y tenemos que tener mucho cuidado porque evita la pérdida y le encanta la ganancia. Así que es bueno no decir recargo por tarjeta de crédito, sino decir descuento por efectivo. Digo primero para ponernos del lado del cliente. Y algo más del lado del cliente. Es importante que tengamos en cuenta que muchas veces el cliente no está mirando el precio, sino que está mirando el poderlo pagar. Entonces está viendo que en cuotas se le facilita a él el poderlo llegar a acceder a ese producto o el servicio. Así que es muy importante que pensemos realmente en que no siempre el cliente está detrás del precio, sino de poder acceder a esa compra. Hay otro lado que es el lado de la empresa. ¿Qué le pasa a la empresa cuando de pronto vende con tarjeta? Está perdiendo un 2, un 3%, depende del costo de la tarjeta o más, depende si da financiación. Entonces digo, ¿qué pasa con la tarjeta y qué pasa con el contado? Bueno, es muy importante incentivar algún adicional por efectivo para cuando queremos lograr el efectivo. Pero es muy importante que no se lo hagamos sentir al que va a pagar con tarjeta. Hay mucha gente que no tiene el efectivo para pagar y sí tiene la tarjeta. Entonces dar esa posibilidad es importante. Y podemos tener un precio que sea acorde para la tarjeta y algún premio o ventaja para lo que sea efectivo. Y no lo tendríamos que levantar ese atributo para el que va a pagar con tarjeta. Así que tenemos que descubrir antes esto.